Bienvenidos al canal oficial de Cosori España. Hoy queremos enseñaros a preparar unos buñuelos de bacalao que quitan el hipo. Para esta receta necesitarás 4 filetes de bacalao, una cebolla, una cebolleta, 2 huevos, 50 ml de leche, 125 gramos de harina, levadura, canela, aceite, perejil y pimienta. Comenzamos. Comienza picando la cebolla. La cebolleta y el perejil en trozos pequeños. En un bol añade la harina tamizada, una cucharada de levadura, la leche. Los huevos y pimienta al gusto. Remueve y cuando estén bastante integrados los ingredientes, añade la cebolla, la cebolleta, el perejil y una cucharada de canela. Continúa removiendo durante un minuto. Cuando lo hayas hecho, añade el bacalao desmigado. Integra todos los ingredientes y deja reposar esta mezcla durante una hora. Pasado el tiempo, ve creando las bolitas de buñuelos con las manos, intentando que tengan un tamaño homogéneo. Lleva tu Cosori Chef Edition previamente precalentada. Pulveriza un poco de aceite y programa 10 minutos a 180 grados, dando la vuelta a mitad de cocción. Y listos, sirve con un poco de alioli y disfruta de esta rica receta.